Hola gente, ¿cómo están? Hoy os vengo a enseñar una cosa que le pasa a la mayoría de la gente, ¿vale? Es que... pero como estáis viendo, no se escucha la música del baile, ¿vale? ¿Y eso por qué será? Mira, igual que esta música. ¿Sabes por qué será? Como esta... Ah, ya se va a jugar. Pues que tenemos que ir a ajustes, a sonido... Y le damos a... a reproducir. ¿Vale? Y aquí está. ¿Vale? Ya. Que fácil, tío. Ya. Ahí está. Y el este. ¿Y este? ¿Has visto? He apagado este video. Ahora, por favor, déjame un punk. ¿Lo sabes? Apoyarte en la tienda. En la tienda, ¿es tú? Y ahí, me estaréis apoyando. Ah, dale, que he puesto una D. Sí, te puedo. Bueno, lo mismo, pero con esa al principio, empate con la D, ¿vale? Así que... Así que... Ya sabes, porque... Así podré disfrutar un poquito la música del puto baile ese, tío. Tú no sabes lo que estaba esperando para saberlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!